¿Cómo conseguir rubí en LEGO Fortnite? Rápidamente comenzamos con la guía del día de hoy, comentaremos los requisitos esenciales y os mostraré en pantalla también cómo se ve visualmente el rubí como tal, para que no os perdáis. Dicho esto, vamos a ello. Como siempre, si te sirve la guía, deja un tremendo like y suscríbete para no perderte el resto de guías que estamos subiendo un montón de contenido relacionado con LEGO Fortnite por el canal. Dicho esto, vamos a ello. Primero de todo, muy importante encontrar el bioma del desierto, donde estoy actualmente. Si no lo habéis encontrado, simplemente explorad, caminad y en algún momento llegaréis a esta zona. Algunas personas, como siempre digo, llegan en un minuto, otras están 15 tranquilamente caminando, así que es cuestión de tener un poquito de paciencia hasta llegar al bioma del desierto, que es este de por aquí. Simple de ver, porque hay un montón de cactus. Aparte de eso, segundo requisito, encontrar una cueva del desierto. Si no encontráis una cueva, el rubí estará difícil de encontrar, porque está ahí dentro. Y también, algo importante, es que necesitáis mejorar vuestras herramientas, concretamente el pico. Si vais con el básico, con el común, no vais a poder picar el propio rubí, así que lo tendréis que mejorar. Si no sabéis cómo se mejoran las herramientas, ya tenéis también una guía en este mismo canal de cómo mejorar herramientas. Aparte de todo eso, también os recomiendo que vayáis preparados para pasar calor. Con la bahía de escarcha, por ejemplo, os podéis hacer también batidos, que también subiré contenido respecto a los batidos, porque es algo muy importante. Y con esto ya estaríais listos. En resumen, llegar al desierto, encontrar una cueva en el desierto, mejorar el pico y resistir al calor. Una vez tengáis esos requisitos, podéis entrar a la cueva. Rápidamente os muestro cómo se ve el rubí. Venimos por aquí poco a poco. Ahí estamos. Me voy a comer una de estas antes de encontrarme con los lobetes. Ahí estamos. Y ahora es cuestión de explorar. Yo sé dónde está el rubí en esta cueva. Vosotros tendréis que ir con un poquito más de cuidado, poquito a poquito. A ver que no nos ataquen todos los lobos, si es posible. Perfecto. Venimos por aquí arriba. Y nos colamos por aquí a la derecha. Perfecto. Y vais a ver, el rubí es una gran gema roja. Aquí está. Así que perfecto. Ahora sería cuestión, no viene nadie, efectivamente, de picarlo. Ahí estamos. Como podéis ver, con este pico se puede. Si vais con el común, no se puede. Entonces, por eso es importante mejorar herramientas. Le damos un poquito con el pico. Y ahí estamos. Rubí en bruto. Perfecto. Para partirlo, pues igual que con el ámbar. En cualquier caso, si alguien tiene algún tipo de duda o problema, hacedmelo en los comentarios, que os dejaré un corazoncito. Y también haremos guía, os responderé. Si te ha servido la guía, como siempre, deja un tremendo like. Y suscríbete para no perderte el resto, que vamos a seguir a tope contenido de LEGO Fortnite. Yo soy Bon, ya me despido. Y nos veremos prontito con más contenido por el canal. Aquí tenéis el rubí en bruto, como tal. Chao, chao. Chao.